¡Ay! ¡Ya no puedo más! ¡Aaah! Solo quiero llegar a casa al cumpleaños de mis hijos, pero esta sociedad sopla hojas con falsos anuncios que paran el tránsito con empleados que se gastan mis impuestos siempre en descanso, con gente de la clase alta y que vende autopartes robadas. No me deja y saben quiénes son culpables. ¡Todos los somos! Decimos que odiamos a los abogados, pero nos morimos por demandar a alguien. Queremos que los líderes tomen decisiones difíciles, pero los sacamos al hacerlo. Todos queremos líneas para platicar de sexo con mujeres mayores con vello en el labio superior, pero al llegar la cuenta nos ponemos como locos. Yo les pregunto, ¿qué pasó con la lógica en este mundo? Está bajo arresto. ¿Ah, por qué? ¿Tengo derecho a expresar mis ideas? Está arrestado por gritar en público sin el cuello almidonado. ¿Qué clase de ley estúpida es? ¿Estacionarse? ¿Y conducir? ¿Y comprar? ¿Y comer? ¿Y trabajar? En algún lado, de algún modo, los masticaron y los escupieron. Y ya no quieren vivir más. ¿No se dan cuenta de cómo es este mundo con tantas revolturas? Cada día es una prueba agonizante, como balancear un bote de agua hirviente en la cabeza mientras la gente te golpea las piernas y el trasero. Ah, nunca olvidas tu baile de graduación. ¿Creen que estoy loco? Pues la única enfermedad que tengo es la vida moderna, un eterno sufrimiento de ineficiencia y miseria que es un largo desfile de decepción, desaire, engaños, explosiones, frivolidad, traición, bobería, badulakes y cazadores. Todos haciendo cada día tan divertido como encerrar un auto ardiente con la lengua. En donde aún si uno tiene la suerte de la posibilidad de un poco de placer, como digamos que una operadora telefónica ninfomaniaca con el control muscular de una limpiadora de petates acepta desnudarse contigo, terminará antes de empezar porque algún taxista maloliente golpea su taxímetro en tu portezuela y el taxi es de un golpeador de piñatas de un culto de santería en Huacalpa. ¿Quién comienza a enseñarte huesos de gallina y te da un moretón en el rostro tan grande que solo necesita el autógrafo de Michael Jordan para completarlo? Y aún con todo esto, con todo esto, aún me levanto de mi patética cama cada mañana y meto mi rostro en la máquina cegadora un día más, sabiendo que cuando sea hora de usar la llave de la carta cósmica y las puertas del cielo, no estaré en el ataúd de todos modos porque algún ladrón desalmado vendió mi corazón, páncreas y otros órganos bien sanos al mismo culto de santería. Por eso alguien en verdad se preguntará por qué alguien aguanta la cordura por los átomos en la punta de las uñas mientras que la vida juega sucio con sus dígitos y en verdad se preguntan por qué parezco... ¿loco?